Un saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio hoy ya oigan bien jueves 19 de abril y saludamos a los tuiteros habitantes de las redes sociales en los portales se encuentran disponible hoy y todos los días el conversatorio y a los oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online, el podcast y el YouTube que también nos colabora para difundir el conversatorio Bueno señor, hoy 19 de abril doctor Peláez, se cumplen ¿cuántos años? 48 años Sí, del M19 puede ser Del M19, pues no del M19 sino de aquella fecha, no pueden ser tantos, o si ya así hemos vivido de harto Mientras usted aclara sus cuentas, no creo que haya visto anoche plan El 19 de abril fue el día en que Rojas Pinilla ganó las elecciones y le dijeron que no los había ganado, así como el plebiscito del 2 de octubre Ay, con Pastrana, bueno Bueno, usted seguramente no vio Flamengo-Santa Fe, terminó 1-1 en la Copa Libertadores Pero buen resultado para el equipo cardenal Anoche hubo también un resultado que altera mucho el grupo Corinthians del Brasil Ganó visitando a Independiente de Argentina 1-0 Y un palazo grande dio el Atlético Tucumán que fue a la altura de la paz Le ganó a Stronger de Bolivia y ahí marcó un gol para el equipo visitante Sí, el visitante, no, el local, Edis Ibargüen Bueno, Montero, Freddy Montero de quien hablamos Ibargüen es colombiano Colombiano Montero, el jugador colombiano también, le dio la victoria al Sporting de Lisboa sobre el Oporto Oporto y van para la final los de Sporting Marcó de penalti, le marcó el gol a Casillas Estaban en la tanda famosa de definición El último penalti era definitivo, el cobro Y lo localizó Montero Hoy el Junior en Lima, frente a la Alianza Lima Quemando los últimos cartuchos en Copa Libertadores Y no sé si vio una foto muy bonita De tres colombianos Cabal, Fara y Falcao Que avanzaron los dos tenistas A cuartos de final del torneo de Mónaco Los muchachos colombianos Y en ciclismo sí Hombre, qué triste noticia la de Sosa, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó, García? Como usted lo dijo, y usted sabe de mal agüero Que dijo, hay una etapa Pero al final hay una bajada muy larga Uy, sí, era terrible la bajada Bueno, en la bajada se cayó el muchacho Pero el Miguel Ángel López se sostiene Está en tercer lugar Además, Miguel Ángel López está en esta De los Alpes, como está Fromm Y como está Tibó Y como están los otros Ensayando para el inminente Giro de Italia Que es el que está jugando López ¿Sosa no va al Giro, entonces? No, porque está muy joven Bueno, él se recupera Es un hombre de 21 años Bueno, tiene que aprender a caerse Hoy, si va a Cali Puede ver Deportivo Cali Alianza En la noche O va a Río Negro y Berrio Negro, América Partidos del campeonato Ayer ganaron Medellín Huila, Once Caldas Bueno, García Sábal Ah, bueno, y otro colombiano Duván Zapata Marcó su gol número 11 con Sampdoria Y le dio la victoria en la Liga Italiana Al equipo de Génova Gol agónico Dice en alguna parte Que leí Correre de la acera Ah, está leyendo Italiana Corríe No, pues que toca mirar por toda parte A ver qué es lo que dicen Porque por acá no son como muy normales Aquí el único país Que le hacen lo que le hicieron con Marlon Los gringos ¿Y nadie dijo nada? ¿Cómo que no? Ah Sí ¿Dónde está la protesta? Ah, no, protesta no Ah Pero bueno Pero cómo no va a ser protesta, doctor Perla Es que a usted le cogen la justicia Y le dicen No, esta justicia de ustedes Depende de la de nosotros Y nosotros podemos hacer esto En menos de seis horas Vengan los gringos Conversen en la celda Le logramos que la extradición Se la quiten en Estados Unidos Y aquí usted me lo dejan en libertad Y nosotros lo llevamos ya Mira, si usted llama a Néstor Humberto Le va a contestar con una palabra Es colaboración Colaboración De la DEA Explíqueme una cosa El Congreso parece que está muy ocupado Porque pide que revoquen la licitación Para los nuevos buses de Transmilenio Yo le pregunto ¿Eso no es del resorte del Consejo de Bogotá? Sí es del resorte Pero ellos piden que la revoquen Ellos en ningún momento la están revocando No, no Ellos le piden que la revoquen Deben tener sus razones Pero digo No era preferible que el Consejo Se preocupara por eso Ah, pero si no se preocupa Alguien tiene que hacerlo Pero mire las contradicciones Yo leí textualmente Que en el censo Que comenzó ayer Lo iban a llamar a usted vía telefónica Ahora resulta que no Que vienen cartas Hasta tanto no le llega la carta La pregunta es Si usted recibe la carta Y a quien le contesten la carta Y dan a quien se le dice Mire, mañana A tal hora Entre tales y tales horas Estaremos Va don fulano de tal Identificado con la cédula tal Bueno Y usted tiene que tener En la residencia Al menos un adulto Para responder Sí Pero le voy a contar esto Para que se entretenga Yo no sé si el sistema De carta funcionará Tanto como no funciona El cobro de impuestos De la Secretaría de Hacienda De Bogotá Estamos en el periodo De pagar impuesto De rodamiento O vehicular que llaman Sí Primer plazo Con descuento Se vence el 4 de mayo Pues señor Hoy 19 No han llegado A muchos sitios Las facturas de cobro Entonces yo digo Si el sistema No funciona ¿Cómo pretende usted Que con las cartas El censo funcione? Mire Lo del censo Es un desorden Porque como Tuvo que ser a la carrera Y no nos creyeron Como tuvo que ser contratado Violando con un truco La ley de garantías Y no nos quisieron Parar bolas Entonces Aquí nada Aquí no pasa Absolutamente nada Usted me dice El fiscal va a decir Que eso fue colaboración Pero ¿Qué va a decir La Corte Suprema? Es lo mismo Colaboración Vea Señor Entonces el censo Hola Guardia Zaval El caso de Manizales Es grave Y demuestra La polarización Política del país Si a Petro Lo boicotearon En una conferencia O en una reunión Que iba a tener En Cúcuta ¿Recuerda? Sí Pues ayer acusan A los petristas De haber boicoteado La reunión Para La reunión no El debate Que se iba a presentar En Manizales Hay una foto Que es muy disiente Hay una foto Que circula Donde están Todos los candidatos Como en una En un camerino En un camerino Sí como en artistas En un camerino De teatro fundadores Callados Quietos Y no hubo Finalmente debate ¿No? No porque no dejaron Llegar a Fajardo Por eso Y le pusieron Bueno De todas maneras Yo creo que eso De los debates Edgar de Zaval Mire lo que está pasando Es que El debate electoral Se está sucediendo En medio De una serie De impactos Emocionales Y políticos Que solo Agravan La polarización Que se tenía Ya Es demasiado Que al mismo tiempo Sucedan Los episodios Con el Ecuador Los episodios En Tumaco La guerra La guerra En el Catatumbo La guerra En el Bajo Cauca Es cierto Que aparezcan Semejantes enredos Sobre el ejército Se ha juntado todo Que llamen A juicio A general Naranjo Vicepresidente De la nación Y cuatro generales En el Ecuador Son demasiadas cosas Al mismo tiempo En un país dividido Donde los candidatos Realmente No han pegado Entonces Prefieren polarizarse La primera elección Atajemos a Petro Y entonces Todo se volcó Hacia el lado de Duque Ahora Usted lo ha visto Salen y salen Enredos contra Uribe Que Uribe tal cosa Que Uribe tal otra Porque El señor Es el candidato de Uribe Bueno Es un ambiente Bastante Muy enrarecido Enrarecido Para poder desarrollar opciones Eso de Manizales Indica muy a las claras Que lo de los debates Tendrán que hacerlos En estudios de televisión Es cierto Y no frente al público Que es una teoría Que querían sacar adelante Y eso creo que les ha fracasado Muy bien Bueno Pero mire Vamos a contar Yo no sé si todos Los seguidores del conversatorio Están enterados Cuál es la razón principal Para que Guacho Esté en zonas de Tumaco Del Pacífico Diciendo primero Que él no estuvo de acuerdo Con sus jefes Cuando el acuerdo de paz En La Habana Pero hay una razón Que usted la conoce ¿Quieres explicarla? La versión que existe En la zona de Tumaco Zona que ha estado Y ese es otro problema Bajo las órdenes Del vicepresidente Naranjo Sí Bueno Para que él pudiera Pues responder militarmente Y por eso Es el enfrentamiento Con el presidente Del Ecuador Bueno Pero Guacho ¿Qué razón impoca? Guacho dice Que la policía ecuatoriana En colaboración Con la de por acá La colombiana Sí Pero que fue La policía ecuatoriana La que le robó Una avioneta Con 10 millones de dólares Que le mandaban De México Ah Es que él sigue trabajando Con el cartel de Sinaloa Exactamente Entonces Por eso puso la bomba En un cuartel De la provincia De Esmeraldas Y cuántos municipios Hoy en Nariño Están sin servicio De energía eléctrica Pues amanecieron Tumaco Barbacoas Magui Payam Sin Energía eléctrica Porque la torre 193 Se cayó Se cayó Se cayó Solita No hubo atentado Doctor Velaz Yo no estuve en el sitio Muy bien En todo caso El gobernador de Nariño Está maniatado Digamos la palabra Pues obviamente Porque si a usted Le nombran Al vicepresidente De la república De jefe militar De medio departamento Ah ya Obviamente que El gobernador Pues sí Que además Ha sido De una Es del partido verde Y con ideas de izquierda Pues obviamente No le pararon bolas Ayer tuvo un enfrentamiento Camilo Romero Se llama él En Cali Porque el presidente Santos Se invitó A la rendición De cuentas Que se hace Por sectores Del país A los gobernadores Del suroccidente Y Cuando llegó el momento Resulta que Pese a que en el programa Decía Que los gobernadores Iban a intervenir Pues Hiciera una rendición De cuentas Santos dijo Que no había Palabra Para los gobernadores Entonces El gobernador De Nariño Que es Flaquito Pero berraquito Se levantó Y le dijo Mire Yo necesitaba Un minuto Nomás Para pedir Un minuto De silencio Por las víctimas De Nariño Y Ecuador Que eso es un problema Bastante complicado Que tenemos allá Y que dijo Que no No se agarraron Y en el video Uno los ve Pues manoteando Y Dilliam Que estaba al lado Estaba como esas señoras Cuando ve la pelea De un marido Con una mujer Y uno dice No, yo no esto No me meto Buscaba asiento Para escaparse Y esconderse De esa casapera Que estaba dando Al lado de ella No hablaron Los gobernadores No hablaron Los gobernadores Y bueno Y ahí quedó Díaz Canel Es el hombre nuevo El demostrar en Cuba ¿No? Bueno Pues eso es lo que Han dicho Allá Como eso es todo Tan cerrado A él le dan La mitad del poder Es decir Le dan como El poder civil Porque Raúl Castro Sigue siendo Presidente del partido Y presidente Del Consejo de Estado Pero está El segundo de abordo De Díaz Canel Va a ser un sindicalista ¿No? Bueno Ese sería El tercero Porque Raúl Castro Hasta 1921 Continuará Siendo presidente Del partido comunista De Cuba Que es el que manda Sí ¿No? Hay una noticia Buena para Venezuela Parece que España Y Venezuela Reanudan Sus relaciones Diplomáticas ¿Oyó? Después de que habían Retirado a sus embajadores Bueno Con tal de que Tengan por allí Algún ducto Para traerle Medicinas y alimentos Al pueblo venezolano Que pasa a las amargas Caparrapos Pregunta un tuitero ¿Qué es? Pues resulta Doctor Peláez Que hay una batalla Que obviamente El ejército No se ha enterado O si se ha enterado Está parado En una En una Esquina En una lomita Mirando que se maten Entre Los que se llaman Gaitanistas Y los caparrapos Entonces Me puse a averiguar ¿Por qué? Los caparrapos Es un grupo Que se formó Cuando Cuco Baloy Estaba En los años Noventa y pico Con los paracos En esa zona Y todos eran De caparrapí Primero le hago Una precisión Cuco Banoy Bueno El otro es Baloy El cantante Entonces Este señor Los trajo Todos De caparrapí Ah ya Por ahí Entonces por eso Los llaman Los caparrapos Bueno Está muy bien Creo que quedan satisfechas Las dudas De los De los oyentes Póngale cuidado Señor Que le mande Lo siguiente Si usted hace Una encuesta sencilla Pero no de política Una encuesta sencilla Preguntándole A los colombianos ¿Qué más Los mortifica En este momento? La respuesta Seguro Con alta calificación Será La inseguridad Por eso En Santa Marta Se dio cuenta Usted Hubo marchas Protestando Por la inseguridad De Santa Marta Bueno El problema Que tenemos Nosotros Los colombianos Es que Identificamos Entre todos Cuál es el lío ¿No es cierto? Sí El lío La inseguridad No Todo el Identifica Y los Candidatos Presidenciales Salvo Un folleto Que mandó Muy bien Editado Pero que creo Que nadie Ha leído Vargas Lleras De los candidatos Sobre seguridad Concretamente Concretamente No he visto Si no Ese texto Los otros No hablan De eso No hay ofertas Ofertas Mire vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Nada Porque La mejor manera De uno Advertir en Colombia Cuando es un problema Es cuando todo el mundo Sabe y nadie Hace nada Bueno La inseguridad Señor Porque Usted me puede decir También No la corrupción Sí pero la corrupción La gente la tiene Ya identificada Sabe Sabe quiénes Son los corruptos Todo eso Pero la inseguridad Es el dolor De cabeza Hoy Para el Común De los habitantes Soy yo Y en momentos En que ha habido Pues unas fuerzas De paz Y están concentrados En áreas específicas Las batallas Entre los grupos Armados Organizados Ahora los llaman GAO ¿Qué? Grupos ¿Quién se inventó eso? Ya sé El ministro de defensa No debe decir El general Sí Bueno Mire Parece que No servían Eso es lo que da la impresión Ni cumplían Con su misión Tanto el comando Conjunto de inteligencia Como la regional De inteligencia Se acabaron O no eran tan Inteligentes Para sus funciones Y eran más bien Rápidos Para otro cuento ¿No? Vea doctor Peláez El problema que tiene En este momento El ejército Es Las fuerzas militares Es berraco Duro Porque al mismo tiempo Que salen Los detalles De lo que se venía Investigando Hace rato Respecto Al manejo De las platas De la inteligencia Sí Ya se consolida Lo que se venía Investigando Desde hace rato Y que ha obligado A traer Funcionarios Diplomáticos Militares Que estaban En otras partes Del mundo ¿Agregados militares? Sí Es que Se embolataron Más o menos 15 mil millones Dice la Contraloría En la agencia Logística Con base En el Atlántico Pero esto no tiene Nada que ver Con los Con los otros dos Con el conjunto De inteligencia Ni la regional No Es que esto es Un bombardeo A las instituciones Que tenían Por lo menos Impresión De que no se metían En este barullo Que todo el mundo Decía No la policía Mete la mano aquí La policía No sé cuánto No Esto es el ejército Y el Atlántico Es también La armada Oiga Me engañasabal Pero todo es por el tema De compra de material ¿No? Todo es el tema Plata Por eso Plata Compra Contratos Ah Datos De inteligencia ¿Inteligencia? Sí, claro Es que ahí por ahí Era muy bueno Porque usted Yo podía decir Doctor Hernán Peláez Me está echando cuentos Sobre Venezuela Muy buenos Hay que pagarle 100 millones Y entonces le pagaban Porque eran gastos reservados Y no tenía que poner Sino El dedo Y usted pregunta ¿Recibió los 100 millones? Yo le digo No, mire ¿Sabe qué? Me hicieron un descuento Ah, ya Entonces empieza La particiña Uy, no, pero No, 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 no Hombre No, pero mire El episodio más fuerte Del día de ayer Es sin duda alguna La actitud Del presidente Del Ecuador Ah, por eso le puse Uno que dice ¿Será Cuba El destino de las conversaciones Con el ELN? No Porque le quiero contar Porque le quiero contar Que hoy ya se especula Que no Que otro Que un país El único país Que podría Digo yo Sería Chile Porque Ecuador No Venezuela No Sí, pero es que Ese es el estilo Con que este gobierno Disimula el bofetón Que acaban de darle Se pone a decir No, vamos a ver A dónde los trasteamos No, aquí lo que hay que resaltar Es que el señor En una silla de ruedas Resultó mucho más Berraquito Que el presidente De nosotros El señor Primero le planteó Al tal Guacho Le dijo Tiene 10 días Bueno Vamos a ver si se le cumple No sé si Pero las señores Me tienen que ayudar A los de Colombia Porque esto Esto no es un problema Solamente mío Es un problema Que ustedes Lo trajeron Porque no lo combaten En Tumaco No están haciendo Lo que tienen que hacer Ah no El gobierno Le dio largas Le mamó gallo Al estilo Santos Y el viejito En la silla de ruedas Dijo Entonces por favor Váyase de aquí Que ustedes están conversando Con los helenos en Quito No cuentan con mi apoyo Es cierto Y los sacó tallados Y los sacó tallados Ese sí es un bofetón Ahora le hago una pregunta Pero aquí no pudieron Aquí Con esto No van a echarle tierra Como le echaron tierra Al llamamiento a juicio Al general Naranjo Y los otros cuatro generales En el Ecuador Porque es que las cosas Son juntas Y todas producidas Desde el mismo foco Pero para Para y le hago una pregunta ¿Qué país cree usted Que se va a encartar Con una reunión Después de lo que pasó Con el Ecuador? Dígame ¿Qué país sale hoy a decir Tranquilos Vengan aquí Los recibimos Hotel cinco estrellas Hagan la reunión Noruega Ah, bueno Se van para Noruega ¿Será? Pero los noruegos No están tan tranquilos Ni los suecos Acuérdese Que estuvieron hace poco Preguntando Bueno ¿Y cómo va lo de la paz? La plata que les dimos ¿En qué van? Pues el que sabía Y lo llevaron para Estados Unidos En una Bueno Vinieron Señor El mayordomo vino A visitar la finca Bueno En todo caso Yo no veo Bueno ¿Usted sabe Porque están protestando Los trabajadores De claro ¿De claro? Sí ¿No? ¿Por qué? Están como En algunas ciudades Están haciendo protestas ¿Algún? ¿Deje que le van a Que les van a cambiar Alguna norma El contrato Algo por el estilo ¿Será? No No Usted si se averigua Unos cuentos Yo no sé Hombre No No Tenga tranquilidad Ya vio pues Que a EPM Como que Le va a quedar Dificilito ¿Qué? Meterse Al negocio Del gas natural ¿Por qué? Porque gas natural Que es la que se vende Ya llegó A un acuerdo Previo De subasta Con Brookfields Que es el fondo Dueño de Isahem Ya Que Canadiense Que quiere comprarlo Y ofreció Tanta plata Muy bien Buena señor De manera que le va a quedar Difícil por ese lado Agite su campanilla Que nos fuimos de tintero A ver la primera La primera doctor Peláez Es que se volvió Una complicación Viajar con niños Para vuelos nacionales E internacionales Sí Hay que llevar ¿Qué documentación? Hay que llevar El certificado De El registro Al registro civil Al registro civil Autificado Del documento Para poder Menores de 7 años Eso lo dan En la notaría Donde usted ha escrito Inscrito al niño Sí Sí Es decir A todos los niños Entre 0 y 7 años A partir Del próximo 26 de abril Entonces ya vamos A ver Las pataletas De las señoras Las pataletas Porque no los van A dejar viajar Con los niños Porque pierden El pasaje Tenemos que las agencias De viajes Lo digan Y que en las páginas Web Exacto Eso se llama Socializar señor Ese detalle Que hagan el esfuerzo Pero Segundo ¿Por qué le dificultan Tanto la vida A la gente? Porque estamos En Colombia señor La segunda Es una buena noticia Ay al fin Hombre Que bueno ¿Cuál? En Guatapé EPM Ha montado Un tándem De energía solar Flotante En balsas Sí Qué bueno Parece ser Que el rendimiento Es muy alto Porque finalmente Como eso es una zona Donde el agua El espejo de agua Es quieto Porque no hay Pues oleaje Entonces es muy probable Que el resultado Sea positivo Ah bueno Está bien Claro que en la medida En que usted En una cosa de estas Ponga Las Las placas solares Pues va a tener Restricciones al turismo Bueno Pero Pero una Hay que buscar El beneficio mayor Señor Pues Oígame Antes de que venga Su tercera campanilla Le quiero contar Que entiendo Por qué los cafeteros Están afanados Y preocupados Mire En lo que va corrido Del año El precio interno Del café En Colombia Ha descendido En un 10% Y entiendo Que si a eso Se une La caída Del dólar También Se le juntan Dos Es que El café Ha bajado En el mercado Mundial Primero Ha bajado En el mercado Mundial Segundo Por cotización De dólar Ha bajado Ostensiblemente En el mercado Nacional Los cafeteros Están diciendo No nos presten plata No nos den Copos de recrédito Esto es una situación En donde O nos dan un subsidio O nos jodimos Oígame Y el dólar Bajó Ayer también Es que Como el petróleo Está subiendo El petróleo Llegó ayer A 73 dólares Con 48 El Brent Que es por el precio Que se vende El pesado Y 68 47 El WTI El dólar Bajó a 2.705 Eso también Afecta a los cafeteros Pero también Está descendiendo El azúcar El precio El azúcar Ya va En 11 centavos Y piquito De dólar La libra Bueno Ya Y para poder Producir Una libra Se necesita Venderla mínimo A 14 centavos Hay un Descuadre De 3 centavos De dólar Señor Le embolate la tercera Pero suénela Por favor A usted no le va a gustar Pero a los Perrunos Pues si lo entendemos La reina Isabel II De Inglaterra Está muy afectada A su edad Porque Willow Su perro Corgi De 16 años Murió Porque tuvo que ser Sacrificado Por el avance De un cáncer Hepático Eso es una noticia Hoy De los periódicos De Inglaterra Es la diferencia En la valoración De los deseos Pero como usted No es animalero Usted no entiende Lo que le pasa A la reina No, mira Yo creí que me iba a decir Que los años Que tiene la reina La estaban afectando ya Porque ya pasó Los 90 años ¿No? Claro Y a esa edad Perder el afecto De un perro De 16 Bueno Vea Señor No Sin comentarios Vea He traído hoy En la parte musical Un tema Que tiene una pequeña historia El tema se llama Solamente una vez Su autor fue Don Agustín Lara ¿Cómo se llama Solamente una vez? ¿Por qué no se lo dedicamos A Marta Lucía Ramírez? Ay, rápido ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ella? Ah, porque la dejaron Colgada de la brocha Porque un poco Conservadores Los congresistas Desolvieron e irse Con Vargas Lleras Y ella se quedó Y se presidenta Del candidato de Uribe Bueno, señor Mire, solamente Nada La historia es esta La canción la compuso Agustín Lara Dedicada a José Mojica Un cantante lírico Que se había retirado Y entonces Lara Hizo el tema En homenaje a Mojica Pero el tema Mojica era un cura Exacto Sí, José Mojica Después Fue primero cantante Después Pero mire Él, Lara Le manda ese tema A Ana María González Ah, que está muerta Afortunadamente Para que YouTube no nos proteste Ana María González Mexicana Ella Estaba trabajando En Radio Belgrano De Buenos Aires Le llegó el tema Lo interpretó Y vale la pena Que tengamos en cuenta A Ana María González Ahí está Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi muerto Brilló La esperanza La esperanza Que alumbre el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y toda Renunciación Y cuando ese milagro realiza Fue la primera intérprete de este tema Solamente una vez De don Agustín Lara Señor Bueno Yo creo que le cabía perfectamente A Martica Ramírez Bueno Vea señor Ahora yo digo una cosa Que no sabe Hay tal disciplina En los partidos políticos Que el jefe dice Voten por fulano Y todos votan por fulano No, pero hay burocracia Ah Ay, ay, ay Señor Mañana Vea Usted me contesta Como el fiscal Colaboración Usted dice Hay burocracia ¿Cómo es? Burocracia Muy bien Mañana si Dios quiere Estaremos En este conversatorio Muchas gracias Felicidades a todos Muy amables Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.